bienvenidos y bienvenidas a este su canal magda blogs gracias por estar acá gracias por el apoyo como les dije en los vídeos anteriores este es mi segundo canal en youtube es un segundo reto para mí bueno es un reto para mí ya que este youtube nos pone por ahí algunas metas para poder cumplir así que muchísimas gracias por ser parte de esto por por ser parte pues de el avance del canal y como les había comentado este canal es para hacer contenido algo cosas para compartir yo creo que es como les dije un poquito de todo y quiero compartir con ustedes lo que nosotros hacemos por lo menos yo por mi parte ya saben que mi primer canal es un canal de cupones y quiero hacerles un blog de la rutina posiblemente no es un día a día de todos los vídeos que grabo durante la semana pero es un detrás de cámaras es un este como nosotros nos preparamos vamos a la tienda un poquito como un poquito compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros hacemos como les decía también duramos dos horas en las tiendas también estamos dando vueltas en las tiendas buscando producto buscando las promociones así que espero que este vídeo les guste les encargo por favor regáleme su like para que youtube pueda notificar y si no está suscrito suscríbase recuerde que es completamente gratis a darle vuelta a la cámara y vamos a empezar y en casi todas las tiendas las promociones inician el día domingo así que el día sábado por la tarde empezamos por acá con la rutina esta es mi cortadora de cupones gracias a kathy que fue ella la que me estuvo regalando esa cortadora y empezamos por acá revisando nuestros cupones revisando los planes de oferta de las compañeras cortando cupones alistándonos para madrugar el día domingo creo que la mayoría de las que tienen a contenido de cupones o de ofertas nosotras madrugamos así que pues empezamos por aquí el día sábado y seguimos con el día domingo y normalmente yo el domingo me levanto más o menos de cuatro y media a 4 40 a buscar que me voy a llevar por lo por lo menos en eso no tardo tanto es algo rapidito este este domingo nos fue un poco mal en relación al tiempo estaba lloviendo había una tormenta bien fuerte que casi ni nos había dejado dormir estaba bien fuerte la tormenta pero como puede más el poder del vicio que la tormenta ahí vamos para cv es gracias a dios yo tengo la bendición de tener un cv es de 24 horas como a 10 12 minutos de la casa no está lejos y entonces pues trato de madrugar me han preguntado por qué madrugo tanto madrugo porque este lamentablemente en mi área las promociones no están marcadas o no las marcan temprano y tampoco es que llego al así vi es verdad a las cuatro de la mañana o cuatro y media me quedo un rato en el carro a terminar de despertar más o menos llego a así vi es como eso de las 5 5 15 ahí ustedes pueden ver la hora en la esquinita no sé si se pueda ver pero estoy llegando así vi es tipo 55 5 13 de la mañana y pues empiezo no a esa hora tampoco empiezo a grabar a esa hora tengo que llevarme los productos porque como les digo lamentablemente en el área ya no están marcando las promociones a veces las marcan hasta lunes a veces hasta el martes y a veces no marcan las promociones entonces se nos dificulta un poco hacer el trabajo y también gracias a dios las chicas la mayoría de chicas del área ya cuponean ya ya saben este a lo que van y es por eso que yo madrugo porque si yo me voy a las 8 de la mañana ya para mí es más difícil grabar un vídeo porque las tiendas están ocupadas y como ustedes pueden ver también en esta tienda parece que están escasos de personal las cosas están en la caja y también eso nos dificulta un poco más el trabajo porque si no están los productos que necesitamos pues entonces hay que agarrar los productos que estén y acomodar nuestra matemática yo por lo menos yo no llevo un plan de compras hecho porque yo sé que mi área es así a veces tenemos producto a veces no entonces es por eso que me tardo un poquito más en las tiendas revisando cupones por lo general en la mañana como no está actualizado si bien es lo que hago antes de empezar a hacer un vídeo es revisar mis cupones revisar este las ofertas y algo bien bien importante que siempre les he dicho hay que poner nuestro código postal para asegurarnos en qué tienda nosotros estamos y asegurarnos que las promociones estén vigentes este mismo esta misma fecha y como les digo eso requiere de tiempo requiere este pues de andar dando vueltas y vueltas en la tienda yo pienso que para mí este es un poquito más accesible o más fácil hacer un vídeo en vivo porque pues en vivo uno hace la promoción y si la promoción esté estaba aplicando los cupones pues nos damos cuenta de todo un vídeo grabado este quiere un poquito más de tiempo siento yo por mi parte pero como les digo a mí me gusta más hacer los vídeos grabados siento que este puedo enseñarles el producto puedo enseñarles este el cupón las promociones que están funcionando y claro si no están funcionando también este les dejo saber que no está funcionando pero este posiblemente me he acostumbrado más con los vídeos grabados aunque yo sé que si hacer un vídeo de 10 minutos especialmente los días domingos en la mañana se lleva aproximadamente hora y media dos horas porque como les digo si posiblemente si las promociones estuvieran marcadas fuera algo más rápido ya esté revisados mis precios voy a buscar mi lugarcito mi oficina para poder trabajar hacer mi matemática antes yo no hacía apuntes siempre lo hacía así pero siento que me tardaba un poco más también con esto de los de los vídeos entonces ahora lo que trato es de llevar mi libretita y anotar y pues acá ya les terminé de grabar el vídeo después de que estuve haciendo todo todo esto y pues ya nos vamos así es como terminó mi día domingo acá y ya nos vamos nos vamos para otros y 10 pero este es en otro vídeo y en otro día voy a ir este si bien ese es otro si bien es que me queda más cerquita de la casa nada más que éste lo abren hasta las 8 de la mañana aquí es donde normalmente vengo a grabar mi vídeo 100% digital y este pues este si bien es no tienes el check out siempre pasó con el cajero aquí también me gusta venir cuando tengo cupones bogo y cupones impresos porque pasó con el cajero en la otra tienda es muy difícil que nos atienda el cajero también esta es la máquina roja siempre la van a ver en todas las tiendas aquí puede poner su número de teléfono o escanear su tarjeta para poder recibir sus cupones estos cupones que imprime ahí la máquina roja son los mismos que usted tiene de forma digital en su aplicación y como ven por acá tampoco tenemos productos marcados pero pues como ya sabemos ya si bien se está actualizado ya hemos visto ya hemos visto los vídeos que las chicas comparten y es por eso pues se les agradece el trabajo de cada una porque ya nosotras vamos a lo que vamos ya sabemos que qué ofertas están funcionando ya si bien es punto com está actualizado y por acá ya estamos en otro día en esta es la famosa tienda del ya ya lamentablemente esta tienda solo la tienen washington maryland y virginia me parece que del agua y pensilvania también la tienen pero no tienen las mismas ofertas muchas veces esta tienda es una tienda buenísima para llevarnos los productos acá podemos cambiar nuestro rigor son nuestras recompensas que nos den podemos cambiarla por leche por huevos por agua y pues normalmente yo vengo a estas tiendas casi que a cambiar mis puntos o cuando hay algunas buenas promociones como en este caso esta semana tenemos una buena promoción en jabón 2 y también vengo a hacer mi mandado aprovecho primero si tengo que grabar vídeo o primero las cosas de la coponeada las cosas que voy a compartir con ustedes en los vídeos y después me pongo a hacer las compras para mí para mi casa a cambiar mis puntos y como buena coponera bueno tal vez no tan buena verdad pero como coponera pues siempre andamos buscando especiales en todos los productos revisando fechas de expiración y así pues acá se nos va otra hora en las tiendas buscando y buscando productos y así pues es como terminé ya mis compras en esta tienda yo sé que es un pequeño vídeo como les digo posiblemente no tiene tantos detalles pero era o es el propósito es compartir con ustedes muchas veces pues les decimos fuimos les compartimos un vídeo pero como les digo al igual que ustedes también tardamos muchísimo en las tiendas así que bendiciones gracias